Todo lo que recuerdo hoy vos, todo lo que has olvidado Yo me muevo entre las pasas rojas, entre fantasmas cansados Cuando la cárcel se desarmó, la penitencia fue a arte No se fuga uno para atrás, se fuga para adelante El diablo tiene una cola que no la puede ocultar Por un manifraz que te pongas siempre, se te va a notar Yo soy todo lo que recuerdo vos, todo lo que has olvidado Yo me muevo entre las pasas rojas, entre fantasmas cansados La verdad es perro fiel, que vive en todas las casas Que muerde a quien no lo tiene y defiende al que no guarda El manjar que los corderos sueñan un día comer Yo soy todo lo que recuerdo hoy vos, todo lo que has olvidado Yo me muevo entre las pasas rojas, entre fantasmas cansados Yo soy todo lo que recuerdo hoy vos, todo lo que has olvidado Yo me muevo entre las pasas, entre fantasmas cansados Yo soy todo lo que has olvidado Yo soy todo lo que has olvidado Yo soy todo lo que has olvidado